Enciéndete, porque uno descarga el net cruzante, recorrela, tu sed, rame tus oídos, deja de llevar y vive la experiencia al máximo, con los años de masaca. Enciéndete, porque uno descarga el net cruzante, recorrega el net cruzante, recorrega el net cruzante, recorrega el net cruzante, recorrega el net cruzante. Escuchas con tus oídos, pero que disfrutas con todos tus sentidos. Yo no puedo olvidarme de ti, yo no puedo. Podemos quitar tu cuerpo, con lo mejor de la música. Y de canso, con los años de masaca. ¡Todos los niños de masaca! Y de otra paz, de tu sanguina, de freno real. Y mis fantasías. Esto es más que simple música, que es poder que vende a la gente. ¡Gracias! 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 Aterrele a dos, para no andar batallando Las regresas de la mentira de gracia Aquí solo se finirán, solo se finirán, éxitos de alto y bajo Vente a buscar abrigos, no terminamos Estúpida, porque yo te quería Aterrele a dos, para no andar batallando Aterrele a dos, para no andar batallando En este dolor, sirvas de un grado, a mi favor Y llegaron, pero de espetar Los number one Quedan con ustedes, para hacerme especificar un rayo de emociones Los number one, los mayores Los mayores, los mayores, la dinastía Martínez ¡Todos perones! Los mayores, los mayores, la dinastía Martínez Los mayores, los mayores, la dinastía Martínez Los mayores, los mayores, la dinastía Martínez Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.